Hoy tú, tal vez no que te ibas a Trujillo, desde hace un mes estás, que me voy y me voy y siempre te veo acá. Sí, me voy a ir, pero no. Creo que tiene miedo a un Trujillo que lo choque a los carros. Su solicitud sigue sin respuesta. No hay plazas para Trujillo, en la costa está bien peleado conseguir una plaza. Yo te sugeriría, en este caso, de que te presentes para la sierra. Hay dos plazas para Toledo. Buenos días, alumnos. Buenos días, Irene Flo. Les voy a presentar a su nuevo profesor. Yo me demoro una hora desde mi casa hasta la escuelita. Cuando llego a mi casa, guardo las ovejas y traigo el chancho. Profesora, ¿de dónde es usted? De Trujillo. ¿Y cómo se anima a venir por acá usted? Ah, no, yo pedí venir a trabajar acá. A ver, quiero ver que todos estén atentos. La familia empieza cuando se unen un hombre y una... ¡Usted! ¿Entra en Cesarro? Hay una pocita para doñarse. ¡Qué lindo! Quisiera ir, ¿cuándo va a ir a estar por allá? Podemos ir el fin de semana. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!